soy ciudadana americana y quiero ir a españa como puedo obtener un permiso necesito algún poder eso está buenísimo fíjate eres ciudadana americana puedes viajar a españa sin necesidad de ningún permiso de ninguna vista de ningún poder ni de notificar anteriormente se había anunciado que los ciudadanos americanos que quieran dejar españa tenía que llegar llenar un formulario que se llama etias pero esto lo retrasaron y dijeron que para el 2025 es que lo van a utilizar o sea que como ciudadana norteamericana simplemente compras tu pasaje tu ticket aéreo de ida y vuelta y ya está que lo puedes comprar por viajes ok vete a la página web de viajes ok puntocom y ellos tienen buenísimas ofertas señores para la persona que quieren irse a españa pueden irse por esta agencia de viajes viajes ok que le van a dar unas ofertas buenísimas con unos vuelos buenísimos y además son muy confiables y se encargan de hacerte todo el proceso que vuelos ok entras ahí compras tu pasaje ida y vuelta y ya está seguimos doctora vivo en francia y quiero solicitar visa de paseo quiero saber cómo me sale mejor si hacer los trámites aquí o eeuu usted hace este procedimiento ok me imagino que me quiso decir que es residente francés es residente dominicana en francia y como necesita visa porque no es ciudadana francesa sino que es residente francesa necesita visa para entrar verdad para entrar a los eeuu entonces todo depende tú lo puedes hacer tanto en francia como puedes hacerlo en república dominicana hay que ver qué tan rápido están las citas en el consulado de francia en el consulado americano en francia ok aquí las citas están complicadas ustedes lo saben pero se consiguen entrando de madrugada y buscando vi buscando la cita para la visa se puede conseguir pero no sabemos verdad entonces que yo te recomiendo todo depende de donde tú tengas tu mejor solvencia económica si todo tu ahorro y tu trabajo lo tienes en francia entonces solicitarlo por francia pero hay personas que vienen a pasarse temporadas aquí que van a durar seis meses aquí quieren solicitarlo por aquí lo podemos hacer perfectamente también nosotros te podemos ayudar como quiera vamos a poner los números fijos también de las oficinas para que la gente haga su cita que no lo veo ahí michael están ahí arriba miren este número que se ve ahí arriba lo que pasa es que no se destaca mucho eh cuando lo ponen arriba yo prefiero que lo pongan abajo suscríbete al canal de youtube ahí está señor ustedes están viendo el programa pero yo no lo veo suscritos y no lo veo compartiendo el vídeo póngase a compartir el vídeo y a suscribirse al canal de youtube ahí está el teléfono del whatsapp de la oficina el 8 0 9 4 18 5 2 8 1 ese es el whatsapp de la oficina para que ustedes hagan sus citas ok ahí lo tiene y el 5 0 8 16 21 es el teléfono de la oficina central vamos a abrir las líneas aquí para que la gente también pueda llamar vamos a poner el teléfono en pantalla de la ahí está del estudio 8 4 9 3 4 3 6 5 5 2 8 4 9 3 4 3 6 5 5 2 es el teléfono de aquí seguimos con algunas preguntitas más que ya se nos acaba casi el tiempo facebook ya era sergio soy ciudadana americana pedía mi madre aprobada el 260 el 29 de agosto del 2023 podría decirme por favor cuando más o menos se tiene la entrevista prevista para esto o sea ella pide ciudadana americana y pidió a su mamá es lo que entiendo y pidió a su mamá pero el tiempo imagínate señores el tiempo es de dos años ya jaira si tú pediste a tu mamá en agosto significa que para agosto del 2025 aproximadamente si haces todo bien si llenas correctamente el formulario si no comete ningún error aproximadamente en agosto del 2025 tú pudieras tener la entrevista hasta ahora para que después no digan que ayudí dijo que son dos años y mira mentira un año es menos no hasta ahora y después de la pandemia el tiempo es el tiempo de aproximadamente dos años para las peticiones de padres y de cónyuges e hijos menores de 21 años de ciudadanos norteamericanos tengo una cita dentro de pocos días para una cita de paseo tengo cinco meses de embarazo pueden rechazarme por esto que tú crees que tú vas con este panzón a donde el cónsul así mire cinco meses porque hay gente a mí se me viene a notar los cinco meses los embarazos pero hay gente que de los tres meses tan así y más o menos señores pero a veces tenemos que ponerlo en el lugar del cónsul yo no la daría esa visa porque porque lo primero que pienso es como cónsul porque me tengo me pongo en el sentido del cónsul que usted se va a quedar y que va a dar la luz allá para que el muchacho le salga ciudadano o que como con cinco meses de embarazo ya con cinco meses se nota una barriga o no almanza se nota porque ya el bebé está formado ya se mueve ya se ya se todo entonces particularmente yo no te lo recomendaría mi amor cancel esa cita para que tu muchacho nazca o que tuvieras dos meses tres meses también pero tú puedes decir no que yo quería comprar la ropita de mi bebé y mucha gente que sí que hay mucha gente incluso que tiene la oportunidad con seguro internacional y todo de irse a la luz allá no se va y no hace nada y se queda aquí y de verdad vaya a comprar las cositas del bebé porque está le más barato allá y listo hay muchísima gente así pero en tu caso mi amor lamentablemente como no tienes visa y no has tenido inmediatamente el consulte con esta pan estaba de si no pero está lo que quiere quedar allá así que dígale que no dígale que no seguimos licenciada mi nombre es andrés balbuena ahora mismo no tengo trabajo pero quiero solicitar visa de paseo usted cree que me la rechacen mira tú sabes que yo no lo voy a responder que le responde el público que dice el público que dice el público de esta pregunta el hombre no tiene trabajo señor y va a solicitar visa de paseo que ustedes creen y cuando entonces se toque llenar el formulario trabajo información laboral que tú vas a poner no aplica en el año no lo trabaja no yo no trabajo señor costo tú te imaginas que dice el público yo quiero que la gente le responda en youtube vamos a ver que usted le respondería cariño mío pero por dios acuérdate que son lazos económicos familiares sociales que deben de ser suficientemente fuertes como para probar que tú vas a regresar aquí y que no te va a quedar trabajando en la bodega del primo que no te vas a quedar allá trabajando en un mcdonald que te paga por lo menos 15 16 dólares la hora y mira que toda pregunta es válida a mí no me molesta que me pregunten eh tú me puedes preguntar que yo estoy aquí para eso pero bárbaro continuamos licenciada ¿cuáles son los requisitos para un ciudadano americano pedir a un menor de edad? bueno si es tu hijo verdad todo depende si no califica para la ciudadanía porque nació después eh antes de tu hacerte ciudadano entonces lo que le corresponde es una petición de residencia ahí está tienes que demostrar todo que es tu hijo de verdad si hay una declaración tardía posiblemente te manden a hacer un ADN y el tiempo es de aproximadamente dos años nosotros podemos hacerte el proceso en mi oficina puedes llamar sin problema vamos a ponerte los números ahí en pantalla para que llames y con muchísimo gusto estamos pues haciéndolo sin inconveniente ¿ok? vámonos con la última preguntita ya del bloque que se nos va el tiempo señores suscríbase al canal de youtube recuerden suscribirse compartan este video que le puede llevar mucha luz a muchos amigos a mucha gente que quiere de verdad emigrar de manera ilegal que quiere hacer las cosas bien que quiere solicitar una visa de paz y quiere que le vaya bien que tiene un proceso de residencia que tiene un proceso de ciudadanía recuerden que tenemos la ley de memoria democrática la ciudadanía española señores que esta ley ya termine en octubre del 2024 hay que darse rápido con esto ¿ok? que rapidito rapidito usted puede obtener su nacionalidad española siempre y cuando sea sus ascendientes sean padres, abuelos y hasta mis abuelos españoles de origen soy ciudadana americana, quiero pedir a mi hija que es ciudadana española ¿duraría mucho tiempo? mira eso es una muy buena pregunta ella es ciudadana americana, la hija es ciudadana española y la quiere pedir te cuento que si tu hija está soltera y es mayor de edad el tiempo es de 9 años como vimos en el boletín de visa pero si es menor de edad entonces el tiempo es de 2 años ¿ok? todo depende nosotros podemos hacer el proceso de la oficina sin ningún problema